Música Están retirando el premio de la Gaceta, el auto de los números de oro y que piensa tu papá Luis, el ganador? Está muy emocionado, dice que ha superado las expectativas que él tenía con respecto a la auto así que está feliz, esperando volver a la casa ansiosa así que yo le explique mejor todo, más tranquilo ya, cómo funciona, qué es lo que tiene y creo que está más feliz con el bolsito, con las cosas para lavar así que está feliz, feliz Entonces, ¿después de cuánto tiempo vuelve a tener un auto? Y prácticamente después de 7, 8 años más o menos, hace muchísimo digamos ¿Es un sueño cumplido? Sí, totalmente, sí Él sigue con, ahora por más dice que va a seguir esperando los números de oro porque quiere sacar los números, digamos Sigue participando entonces Sigue participando, sí Me preguntaba si podía seguir participando Le digo yo, supongo que sí, le digo Y preguntarle si tiene alguna cábala para el sorteo Y sigue con la misma Va, toma su café, deja los cupones copia los números y vuelve a la casa Y de ahí a veces se va al trabajo directamente Hoy, justamente antes de venir aquí Llenó los cupones y los dejó al frente en la sucursal de la plazaleta Mitra ¿Cómo piensa estrenarlo al auto? Preguntarle Quiere viajar a Salta Para la fiesta de la Virgen del Milagro Porque aparte tiene familia allá en Salta Así que quiere viajar para verlos Y aprovechar, agradecer Agradecer a la Virgen ¿Y tu mami qué piensa de este regalo? Y mi mamá Cree que mi papá va tal y más seguido Así que no lo va a dejar solo desde ahora Está contenta Bueno, que lo disfruten Y que la pasen bien en familia con este nuevo auto de La Gaceta Bueno, muchísimas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!